2 2 3 4 4 4 5 6 ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te gusta? Está padre. Está padre, ¿no? Sí, muy bonita. ¿Y el casco, compa? No tengo casco. ¿Te das una vuelta? No, quizá mi casco, mira. Date una vuelta que podemos grabarte. ¿Quieres que acceda un poquito o normal? Poquitito, si quieres. ¿Y la radio, cómo se escucha? La radio. No es posible. Y como somos en Jalisco, es pura bondad norteña, güey. No agarra... Está agarrando... La FM. Y la caja de seis CDs está ahí. Esto. El ABS la tiene que no tiene. No tiene nada. Tiene todo. Todo tiene. ABS. Carga de seis CDs. FM. Estereo. Gasta... Creo que gasta como menos de 300 pesos por 400 kilómetros. O hasta 500 kilómetros sin problemas. Y está casi nueva. Posición autopista. Y posición carreterita. Dolores. Una porcentaje. Un. Un. Un.